Muy bien, hemos llegado al final del 35º Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Evoco en primer lugar, para que ustedes lo recuerden siempre, al profesor Hernando Morales Molina. Este instituto no es obra de los que estamos actualmente, es una herencia, no solamente física, sino intelectual, que nos dejaron los dos Hernandos. Por necesidad hay que nombrarlos a ambos, porque llegar a la concurrencia de esas dos inteligencias, y seguramente de otros, hizo posible que se redactara el decreto 1400 del año 70, que es el Código de Procedimiento Civil, que modernizó nuestras instituciones, que logró que ese código fuera elogiado en el mundo jurídico, un código que nosotros en la Comisión del Código General lo utilizamos, es ahora, el día que deje de regir, será un libro en el cual nos tendremos que nutrir. Hernando Morales, no voy a decir mayores cosas porque las dijo Augusto Cangrejo, pero el maestro Hernando Morales tenía dos cualidades sobresalientes que quiero inculcarles, que quiero inculcarle a los estudiantes y a los profesores. El cumplimiento. Cumplir la hora de clase e ir a la clase a la hora que es, es un mutuo respeto. Es la máxima grandeza que cuando el profesor se presenta a la hora dice, mire, yo les tengo respeto a ustedes y por eso cumplo. Y ustedes tienen que cumplir no solamente por respeto a los demás, sino por respeto a la cátedra. El enemigo público número uno de Colombia es el profesor Madri. Es casi delincuente, por cuanto que prepara a los abogados para ser incumplidos, para inventar disculpas y para violar el régimen ético que el código ha establecido, de que la gente no se puede disculpar salvo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, repito, Hernando Morales nos educó, nos corrigió, nunca hizo elogios que uno no se mereciera. Jamás mintió en eso. De tal manera que quiero que lo recuerden siempre, además, mientras vivamos todos los que presidimos el Instituto, vivirán. Hernando Morales, Hernando Devis, Antonio Rocha, Cediel Ángel, Gustavo Humberto Rodríguez y todos esos maestros que nos formaron. Quiero decirle a María Cristina Morales que nuestro maestro vive. Igualmente, quiero agradecerle, como siempre lo hemos repetido, a la Universidad Libre de Colombia y a la Universidad Externado de Colombia el patrocinio que nos han dado. Igualmente, agradecemos a la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, hicieron parte de los jurados que calificaron a los niños, a los muchachos, en razón de que estaban incluidas las medidas cautelares ante esa entidad. Igualmente, a la Fiscalía, hay 300 fiscales participaron en el Congreso, que eso le da legitimidad al Instituto. A la Defensoría Pública, que también le da legitimidad al Consejo Superior de la Judicatura. Aquí hay magistrados, jueces, en fin, todos los que nos preocupamos por la justicia. A las distintas universidades del país, como a los demás países aquí presentes, a los rectores y a los decanos de las distintas facultades de Derecho, también aquí presentes, a los magistrados, jueces, por su presencia, a toda la organización del Congreso, al doctor Euripides de Jesús Cuevas, director del Congreso, a la doctora Magda Quintero y sus colaboradores, especialmente a Betty Prada, que es casi el brazo derecho de nosotros, a nuestro tesorero, que por cierto es muy hambriento y no gasta, a Ulises, tiene los dineros del Instituto con un gran rigor, a nuestro ilustre y querido secretario Ulises Canosa, a Nelly Zapata, que nos ayudó, a la maestra de ceremonias y a todos los estudiantes de las distintas universidades por su decidida y vital colaboración para el éxito de este Congreso, especialmente la Libre y San Buenaventura. Los estudiantes de la logística son de estas dos universidades la dedicación, su sacrificio y además agradecerles a ustedes el respeto por esos niños, por esos muchachos que nos colaboraron en forma decisiva. A los señores profesores nacionales como extranjeros integrantes de los jurados de Semilleros por su invadable colaboración para la seriedad del concurso. Fíjense que los profesores de los Semilleros, vimos a la ganadora Violeta González exponer y si hubiéramos seguido oyendo a los demás, nos habíamos convencido que ese es el método que deben emplear los profesores de las facultades de Derecho para que los estudiantes, y recuerden la exposición de la niña, los estudiantes piensen por su cuenta, razonen por su cuenta, que el profesor no los sustituya ni les ahorre la angustia de la incertidumbre, sino que los guíe para que ellos aprendan a resolver los problemas. Siempre recuerdo lo que dijo Kant, haga uso público de su propia razón, piense por su cuenta, porque la gente siempre quiere que otros le hagan lo que él debe hacer, y además hay mucha gente dispuesta a convertirse en tutor de quienes ya no necesitan tutoría, porque por razones de la edad ya no necesitan tutores. Y si es bien cierto que se caen y uno sufre la angustia de la incertidumbre, cuando sale de ella con los propios ingredientes, créanme lo que es, es un conocimiento que queda imborrable. Y sobre todo el talante, el talante del abogado es muy importante, su independencia, como lo diremos adelante. De tal manera que esos profesores, los felicito, les agradecemos, porque vamos a tener una nueva generación de abogados, ni Castro, y Camilo Valenzuela, el relator, esa relatoría la hace una persona de mucha profundidad, son semilleros, ganaron los concursos, y me haría interminable, en la ciudad de Cúcuta, hay unos semilleros que han ganado varias veces el concurso nacional, y que son ahora jueces, además son casi todos profesores, de tal manera que se está formando una nueva generación, porque siempre hemos dicho, la gente dice, tan brillante y lástima que sea tan joven, como si ser joven fuera una resta, ojalá que yo pudiera decir, mire, vejete, tú eres joven. Es una suma, hay que decir, mire, fulano tan joven, y fulano tan inteligente, y además tan joven. Eso es lo que pretendemos hacer. Igualmente le quiero agradecer a los otros, a los miembros de los otros países, que nos honran con su presencia en este Congreso, y que además confiaron en nosotros. Igualmente todos ustedes, y estoy exonerado de eso, han visto y oído la calidad de los expositores, la profundidad de sus ponencias, su dedicación, y por sobre todo su sencillez, es que someterse uno al tiempo, que se señala aquí, es angustioso. Yo cuando hablé también estaba muy angustiado. Pero es la única forma de tener orden. Y además que los genios se acostumbren a ser humildes, a ser sencillos. Ser inteligente no implica ser petulante, todo lo contrario, eso le resta calidad a la inteligencia, la vuelve ordinaria, la vuelve común. Hay que ser sencillo y tratar a la gente como debe ser. Y la disciplina del tiempo es para, el respeto a ustedes, para que si la persona sabe que se termina la jornada a las 12 del día, puede disponer de su tiempo hasta las 12, sino que sigan y sigan, y abusen de uno, porque uno también tiene su derecho cuando asiste a este tipo de congresos. Igualmente, es importante que tengan en cuenta que este congreso, además, es un certamen pedagógico y que se tienen que acostumbrar los niños, sobre todo, a la disciplina y los mismos profesores a la disciplina y a entender que los expositores tienen que prepararse con el suficiente tiempo para que tengan eco y tengan responsabilidad en sus exposiciones. Y finalmente, quiero que reflexionemos sobre nuestro país. Colombia es un país sinicuamente desigual. Nosotros tenemos índices de pobreza que no son imaginables y no es que quiera desacreditar al África, pero que pareciera eso que vemos en las películas de infinita desigualdad, nosotros lo tenemos aquí. El 10% de la población más rica de Colombia se apropia del 50% del Producto Interno Bruto. Tenemos la ciudad más desigual del mundo que es esta, Cartagena, los rascacielos y todo lo que ustedes han visto, vaya a las zonas marginales para que no se imaginen cómo hay de miseria. En Buenaventura, que es el puerto que más nos produce recursos, hay índices de pobreza infinita, ¿cómo será que el presidente de la República celebró la Alianza del Pacífico en Cartagena? No se atrevió a hacerlo allá por la miseria y porque no había y parece un contrasentido que yo celebre la Alianza del Pacífico aquí en la ciudad de Cartagena que todo el mundo sabe que queda en el Atlántico. De tal manera que eso... Las regalías, Yopal no tiene agua y recibe todas las regalías del mundo por la corrupción. La Guajira no han logrado hacer acueducto y desviar el río Ranchería por la corrupción. Los indios Guayú y lo digo con todo porque yo también yo no puedo decir aquí soy ario. Se me nota. Los Guayú se están muriendo de hambre y sobre todo que las personas que contrataron para distribuir los alimentos de los niños se los están vendiendo a otras personas y uno ve unos niños flaquitos completamente desnutridos. El Chocó que no tiene la clase política más corrupta de Colombia sino del mundo entero y del universo entero y tiene índices de pobreza vergonzantes siendo una población como ustedes lo han visto pujante han ganado han ocupado el segundo lugar en concursos de semilleros con la Universidad Diego Luis Córdoba de esa ciudad me haría interminable con respecto a la educación solamente voy a leer un dato es necesario que reflexionemos sobre nuestra realidad solo el 64% de los colombianos entre 0 y 17 años están matriculados en un plantel educativo y de ellos la mitad abandonan el estudio sin terminar el bachillerato por dificultades económicas o por física aburrición a esto se suma que solo el 11,4% de los estudiantes cumplen con la jornada completa de 8 horas los de el 11,4% de los que estudian solamente tienen jornada completa del 11,4% de los estudiantes el resto de las 8 horas el resto la gran mayoría solo tienen clases 5 horas y entonces quiero que ustedes se imaginen que tienen 15 años y que están llenos de músculos y de pujanza y que no tienen sino 5 horas de clase y el resto es quemando el tiempo y si les ofrecen un arma porque todos nosotros a los 15 años hasta yo fuimos con tendencia a ser héroes en Bogotá pues no había vejucos y en ese tiempo el héroe de nosotros era Tarzán y Chita que en realidad era Chito porque se murió el año pasado y era un Miquito no una Mica entonces yo no andaba en vejucos porque aquí no había vejucos de tal manera que aquí la gente le ofrecen un arma y por eso tenemos también un gran desvío de la juventud integrando bandas de microtráfico y cosas parecidas precisamente porque quemar el tiempo implica eso los padres no pueden estar porque tienen que trabajar para sostener a los muchachos en Changái que es una población que tiene mucha gente pobre han ocupado en las pruebas PISA los primeros lugares y cuál fue la magia de Changái que en las zonas de gran riesgo social se consiguieron subsidiados grandes profesores y esa calidad de los profesores enseñar guiar sin sustituir mantener la la fisonomía del estudiante sin apretarlo como cuando uno mete la mano en el agua y coge un pez pero lo deja seguir para que se desarrolle para que crezca para que tenga su propio cuerpo y estos estudiantes primero dejan la tentación de integrar las bandas marginales y ocupan frente inclusive a los mismos estudiantes de universidades y de colegios riquísimos de los Estados Unidos mejores lugares y el secreto ha sido los grandes profesores que se han contratado para esas zonas marginales lo que significa que una buena educación evita las tentaciones de pertenecer a esas bandas marginales y se ha roto esa estratificación de que los pobres reciben una educación mediocre y los ricos una educación de alta calificación como sucede en Colombia en Colombia ninguno de los partidos políticos ni siquiera los llamados de izquierda se han preocupado por la educación solamente el presidente en el discurso dijo que iba a dar dos puntos de crecimiento para la educación pero con anterioridad ¿qué tenemos? tenemos que en Colombia nunca se ha pensado que la educación es una función social sino que es una mercancía los ricos entran a los colegios privados con muy buena educación los pobres a los colegios públicos mediocres y con pésima educación y con seis o cuatro horas de clase igualmente los profesores nosotros tenemos que hacer una revolución en Colombia los profesores deben ser escogidos dentro de los mejores bachilleres y deben ser muy bien remunerados muy bien preparados y que estén dispuestos a someterse a controles seguidos repetitivos con el fin de saber si están mejorando su calidad si están estudiando para que les podamos confiar nuestros jóvenes Colombia fundamentalmente prepara por eso ocupamos el último lugar en las pruebas PISA porque no sabemos aritmética no sabemos ciencias naturales y no tenemos comprensión de lectura pero ocupar el último lugar es además que han merecido comentarios en todas las revistas de que no solamente ocupamos el último lugar en las pruebas PISA sino que los índices son bastante vergonzosos y cuál es el problema que se le enseña a los estudiantes a solucionar problemas memorísticos y no se les enseña a que ellos razonen a que den el salto como lo explicó en parte el profesor Salvador de México es decir esa parte de saltar de lo que uno tiene hacia adelante es decir la capacidad inventiva no la tenemos y no la tenemos porque es muy fácil dictar una clase de memoria y poner al estudiante que repita de tal manera que nosotros estamos recibiendo en su mayoría pésimos bachilleres por eso el profesor de la facultad de derecho tiene que cambiar en su mayoría el método de enseñar ya no se puede informar a los estudiantes porque ellos entran fácilmente lo que se les debe enseñar es hacer digestión racional que es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer como abogados tanto como jueces como litigantes porque el poder judicial está integrado en su totalidad por abogados los que están como dice la gente dentro de la baranda y los que están por fuera de tal manera que tienen los profesores que preocuparse porque el estudiante razone aprenda a razonar a digerir lo que reclamaba la ganadora que los jueces razonen que digan porque fíjese bien en las democracias se le explica a los iguales por eso el juez que es un representante de la sociedad tiene que explicarle a los justiciables como lo dijo la niña por qué decide en un otro sentido a los superiores se les obedece y a los inferiores se les ordena pero al ciudadano que es un igual hay que digerirle para que él pueda saber por qué se tomó la decisión en un otro sentido y eso se aprende es utilizando la imaginación dice que la imaginación está insinuada en la percepción la imaginación no solamente es la capacidad de reproducir las cosas que nosotros hemos visto sino que tiene un gran sentido de divergencia nos permite salir del tiempo presente para hacer inferencias en el futuro la imaginación como previene y prepara para la acción nos indica lo que puede suceder en el futuro y participa en la formación de la realidad ya que nuestra adaptación al mundo exige que salgamos del instante presente y capturemos el futuro antes indistinto y eso es lo que tiene que hacer el abogado por eso hay que cambiar el método de estudio los profesores tienen y el ejemplo son los profesores de los semilleros ellos pueden ayudar a preparar a los otros profesores para que enseñen en otra manera y podamos llenar el vacío que se tiene con el bachillerato igualmente las facultades de derecho todas no hay ninguna que se haya preocupado por la justicia no nos tienen en cuenta ni nosotros reclamamos el lugar Jaime Bernal Cuellar viene diciendo eso que pasa con las facultades de derecho que facultad de derecho ha dicho nada ahí está todo es como si no existiera nosotros proveemos los abogados las universidades proveen los abogados y los abogados no dicen nada absolutamente nada ninguno ninguna facultad de derecho ha dicho de tal manera que esa organización que tienen las facultades de derecho pues no debe servir para mucho por cuanto que nunca se manifiestan en qué es lo que está pasando con la reforma de la justicia de tal manera que en conclusión de todo esto señores nosotros tenemos que preocuparnos por la justicia las facultades de derecho no pueden seguir siendo ausentes del producto con el cual trabajan no pueden ser fugitivas de su tiempo y no preocuparse por la administración de justicia finalmente quiero hacer unas reflexiones sobre qué es ser abogado y ahí termino dedicado sobre todo a los estudiantes nosotros debemos pensar que ser abogado no es una profesión es una vocación ser abogado es tener uno repujado en el alma como estructura la justicia la capacidad de grito tener la capacidad de defender los derechos humanos la capacidad de saltar sobre el tiempo y enseñarle al tiempo la medida del salto es escribir páginas en blanco es ser desfasedor de agravios es poder subirse a la cima y mirar cada uno de nuestros países con esas grandes desigualdades con esa gran miseria con esa gran injusticia ser abogado implica como dijo el maestro Couture que uno ya viejo si el nieto o el hijo le pide un consejo uno pueda decir con la boca llena y con el corazón en ella sea abogado sea abogado y sea abogado muchas gracias